Angelina Jolie. ¿Qué hay con Angelina Jolie y con Brad Pitt? Que entiendo, están robándose los titulares alrededor del mundo. Ella la está demandando, ¿no? Mira, qué pena, pero sí, la está demandando. Hay un juicio por custodia entre Angelina Jolie y Brad Pitt y este ha dado un giro inesperado porque ahora es la actriz la que ha presentado pruebas de violencia doméstica en contra de su ex. Y no solo eso, su hijo mayor, Maddox, declaró contra su padre lo que podría implicar que entonces Brad Pitt pueda perder la custodia por completo de todos los chiquitos, que son como siete. La verdad es que esto se empieza a complicar mucho porque la pareja ya lleva cuatro años y medio en la lucha legal por el acuerdo de custodia, incluso si recuerdan en el pasado hubo otro caso de abuso infantil motivo por el cual se inició una investigación, se hizo mucho show sobre el asunto, pero en ese entonces el actor fue absuelto y solo se logró un acuerdo de custodia temporal, lo que estaba ahora. Pero con esto de violencia doméstica en contra de uno de sus hijos y que él parece que sí habló en contra de su padre, pues no le va a beneficiar a Brad Pitt. ¿Cómo puede cambiar el panorama? ¿Se acuerdan de aquella portada de la revista en donde salían todos felices como si estuvieran tomando el sol los niños alrededor y fueran una familia perfecta? Pues ahora al parecer la cosa es diferente. Claro, pero recuerda que en los medios muchas veces solamente se ven apariencias, o sea, en redes sociales.